No me duele que se daña, no me importa que me olvide, lo que siento es que en sus ojos en otra mujer se indiquen y mirarlo con los míos y no poderme decir. Muchacha, nota ilusiones, porque ese marco es pa' mí. Quisiera que se marchara volando, que hubiese cuarenta lenguas por medio, que nadie me lo mentirá siquiera y luego querría verme lejos. Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que tengo con él quien pienso? ¡Sin él me muero! ¡Sin él me muero! La mujer que se hace esclava de un querer que es imposible, ni descansa ni se sienta, ni es digna de que lo miren. Porque no haya sido el bebé del mal que no hace sufrir. No hayan las conveniencias que me separan de ti. No hayan las conveniencias que me separan de ti. Claro, no hayan las conveniencias que me separan de ti. No hayan las conveniencias que me separan de ti. Adiós, mi bien, adiós, Juan Pedro, adiós, mi bien.